El corte afectará todas las calles situadas al norte de la avenida Polizón y se produce para realizar la conexión de las nuevas tuberías instaladas en la primera fase de la nueva red de abastecimiento. La operación deberá hacerse de forma controlada y gradual, con el fin de evitar daños en la red, razón por la cual será inevitable que la interrupción se prolongue durante toda una jornada. El corte en el suministro se producirá el martes 5 de octubre a las 00 horas y finalizará el mismo día a las 14 horas, si bien la recuperación del caudal en toda la red será progresiva. Se espera que el suministro vuelva totalmente a la normalidad el día siguiente, el miércoles 6 de octubre. De manera preventiva, el Ayuntamiento recomienda revisar y llenar los depósitos de reserva, bidones, aljibes u otros similares, que son obligatorios en todas las viviendas conforme a la ordenanza reguladora del Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua Potable. En el caso de no contar con ello, será necesario proveerse de recipientes o garrafas suficientes para afrontar la interrupción del suministro. La nueva red de abastecimiento mejorará de forma notoria el suministro de agua potable en los hogares de Playa de Arinaga, que recibirán un mayor caudal y a una presión más óptima. También se reducirán notablemente las incidencias gracias a la calidad de las nuevas conducciones, a su disposición en forma de anillos y a la instalación de modernas unidades de control y medida, que permitirán aislar y solucionar fácilmente cualquier posible avería.